Amigas y amigos, bienvenidos a los titulares de Panorama correspondientes a nuestra edición impresa de este sábado 19 de julio de 2014. Ángel Mendoza les acompaña en esta oportunidad y comenzamos. En las páginas de actualidad, suministro de agua será de 36 por 108 horas a partir del próximo lunes. Hidrolago aplicará un nuevo esquema de distribución de agua potable para seis municipios del Zulia, Maracaibo, San Francisco, Mara, Padilla, Jesús Enrique Lozada y Miranda, como medida ante la severa sequía que afecta a los embalses de Manuelote, Tulé y Tres Ríos. El actual plan, que rige a las seis jurisdicciones, es de 36 por 72 horas, inició el pasado 3 de julio y fue extendido hasta este domingo. Con la ampliación del programa de suministro, la hidrológica espera extender la disponibilidad del recurso a 63 días, pues con el esquema actual solo quedarían 50 días de agua en los embalses. Le invitamos a conocer en nuestra edición impresa de este sábado los detalles de esta programación. También en actualidad, buque Libertad en Maracaibo. En el lago de Maracaibo está el imponente buque Escuela Libertad de Argentina, que a partir de este sábado estará abierto al público en el puerto de Maracaibo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La embarcación formará parte de la formación de buques que estarán presentes en el desfile aero naval del próximo 24 de julio, con motivo de conmemorarse el natalicio de Simón Bolívar, el Día de la Armada y de la Batalla Naval del Lago. En política, la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por el primer vicepresidente Diosdado Cabello, invitó este viernes a los militantes de esta tolda política a participar en los comicios internos que se realizarán en el país el próximo domingo. En acción, en las páginas de deportes, el país entero será testigo del regreso de la sede capitán al uniforme vinotinto del base de los Raptors de Toronto, Greivis Vásquez, quien anunció este viernes que participará en el Suramericano 2014, que se celebrará desde el 24 al 28 de este mes en Margarita. El capitalino, quien se sometió a una operación de su tobillo derecho en 2013, obligándolo a perderse el prem mundial celebrado en Caracas, oficializó su vuelta en la sede del Ministerio del Poder Popular para el Deporte, acompañado por el ministro Antonio Álvarez. Estoy súper contento y les garantizo que vamos a dar lo mejor de nosotros. He tenido contacto con los jugadores, con el entrenador Néstor Che García, y es un torneo muy importante para nosotros. Expreso. Y en espectáculos, las estrellas latinas del espectáculo lucieron frescos y relajados a su paso por la alfombra verde de los Premios Juventud 2014, festejados la noche del jueves en Miami. Chino y Nacho, Natalia Jiménez, Romeo Santos y Dulce María fueron algunos de los artistas que destacaron en la gala anual. En las páginas de a fondo, conozca en un reportaje la hermosa y valiosa labor de las casas Hogar Bambi. Cumplen 18 años al servicio de los niños más necesitados, aquellos rechazados o maltratados por sus propios familiares, que en muchas ocasiones son incapaces de brindarles un futuro idóneo. Cariño y atención especializada son fundamentales en el desarrollo de los más vulnerables. Además, visite nuestro portal en internet, la sección de a fondo, para conocer detalles en un reportaje sobre por qué los aviones siguen sobrevolando a Ucrania a propósito de la reciente tragedia del avión de Malasia. En sucesos, Frank Coronado, de 20 años, fue maniatado y asesinado la madrugada de este viernes en la cañada de Urdaneta. Con este homicidio, el Zulia suma 18 muertes violentas en una semana, de acuerdo con el reporte de los organismos policiales. Las autoridades realizaron la tarde del jueves una revisión del Plan Patria Segura, en la que decidieron reforzar el patrullaje inteligente en Miranda, Santa Rita, La Cañada y Machiques, los cuatro municipios que presentan alta incidencia criminal. Y en las revistas, lea este sábado en Quito Quito la edición especial con la que celebramos el Día del Niño. Además, conocerá cuáles son los deseos de los pequeños en sus vacaciones. Y en Facetas, disfrutará de una edición especial de cocina en la que presentamos las visiones sobre el negocio de la gastronomía con testimonios de chef y principiantes. Y de esta manera llegamos al final de estos titulares de Panorama correspondientes a nuestra edición impresa del sábado 19 de julio de 2014. Los invitamos, como siempre, a que sigan el desarrollo de la información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web y a través de nuestro portal en Internet, www.panorama.com.be. Ángel Mendoza se despide. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!